que mala cara tiene bueno quizás no es tu sueño ni tampoco su creencia en las fuerzas de ocupación es el destino un insignificante toco de cena, cemento podrido, un estúpido depósito de armas una inyección de mípalo sí, sí, sí ya estamos ya estamos ahí vamos, al final estamos a una horita y media o dos del final quizás ¿qué haces loco? ¿por qué me cierra? no, no, no hoy tiene que acabarse creo puede hablar un poquito más alto que no me entero compañero con la vía del tren no sé, no sé, porque tendremos ojo y cuidado entonces, ¿qué hacemos? yo le diré lo que haremos ah, que es cuando la mordieron en el búnker, es verdad, sí señor es verdad esto no es una visión de la orden es un encargo personal, mío y de acción no necesitamos animar no conocemos la ubicación exacta del medicamento podría estar en el centro urbano o en uno de los laboratorios de Academia Dorado la vida de Ana podría acabar dependiendo de vosotros y en tercer lugar vayamos con te vallados el infierno se acerca y si la aurora se queda atascada en la nieve no podemos cambiar ¿se acuerdan de lo que dijo Jermak? recuerden hay una traducción de tecnología ferroviaria a las afueras de la ciudad seguramente nos lleve una tija nieve para la autora caballeros su misión es registrar los laboratorios de Academia Dorado y preparar la aurora para el invierno pero bueno, prepárense para la misión además, a partir de ahora monitorizaremos de forma constante los niveles de radiación en el exterior es el coronel es el padre de la que está lesionada de la que está mala de Ana que es el suegro del Artión que es el suegro de yo mismo de yo, de Artión sí, lo que no sé qué tiempo me queda la verdad pensaba que menos pero me da a mí que se alarga mucho vale, voy a ir un primer momento para atrás para preparar el equipo todo el equipamiento y tal que creo que atrás me tienen que dar a lo mejor una pieza nueva supuestamente no quedaba mucho vamos a ver aquí ahora joder, voy más pelado compañero pero pelado que voy pero pelado, pelado y un libro pero pelado, pelado, pelado venga, vámonos vámonos compañero vamos a intentar hacerlo ahora un poquito más eh... quillo, que te quite, loco venga, pasa pasa joder, vaya bugueo, macho me nota que no me dejaba pasar venga, vámonos venga, vámonos al lío pues no lo sé la verdad pensaba que me quedaban dos horas y medio y medio creen nosotros y con razón hemos dejado atrás miles de kilómetros de vías y por fin nos acercamos a Novosibirsk una ciudad fantasma en cuyo frío corazón radiactivo se esconde su única esperanza de vida la medicina que podría salvarla hace un año que dejamos las ruinas contaminadas de Moscú y ahora estamos a punto de entrar en otra ciudad muerta por el abrazo asesino del invierno y la radiación conseguiremos encontrar algún lugar en el que vivir en la superficie tal vez pero por ahora volvemos a las entrañas del metro para salvar a Ana ajá es decir, paramos la historia para salvar a nuestra mujer y a la hija de Miller, del coronel y bueno no sabemos ni idea Ana va a morir seguro otra vez la de vecina esta no sé no sé no sé Creo que esta vez no habrá tirados. Las casas también están intactas. Sam, ¿qué pasa con la radiación? Es ocho veces mayor que Moscú y sigue subiendo, coronel. Será mejor que no permanezcamos mucho tiempo fuera. Ahora ya el padre le caemos un poquito mejor a nuestro suegro. ¿Qué pasa con la radiación? Por el camino haremos una visita al museo del ferrocarril. Tal vez encontremos allí algo para la aurora. ¡Idiota! Yo me quedo con Tocaréz para proteger la aurora. Bien, aquí Obillo estaremos comprobando el edificio principal del instituto. La radiación es demasiado alta, así que intentaremos llegar a través del medio. Bueno, vamos a ello. Buenas suertes, espantanos. ¡Suerte! Gracias. A mí no me chocan, ¿no? Yo soy el discriminado, ¿no? ¿Por qué no me chocáis, locos? Sinvergüenzas. Descastado. ¡Adiós, tío Arteón! ¡Adiós, tío Arteón! ¡Adiós, niña! A este ritmo acabamos mañana, ¿vale, Míler? Silencios, duerme. ¿Os vais? Sí, Katia, nos vamos. Sí. Espero que lleguemos a tiempo. Anda es fuerte. Os esperará. Por supuesto. Pero tendréis que volver. Gracias, Katia. Vamos, Míler. Adelante, Arteón. ¡Qué adelante, loco! Voy a coger la mano y nos vamos. Vamos. ¡Vámonos! Le echo el mimito. Y nos vamos. No tardes en volver. Vete su mejor medicina. Vale. Lo intentaremos. ¡Vámonos, Míler! ¿Me vas a dar algo nuevo? Dame algo, hijo. Arteón, esto no es Moscú. Donde puedes merodear por los alrededores, tú, arponeses. No sabemos qué monstruos viven aquí. Así que elige quién fue aquí. 3-0 en el coche. ¡Vitoria o muerte! Joder, ponda que voy bien, ¿saben? No llevo nada. ¡Vámonos! ¿Vale? Vámonos. Te espero donde ha dicho. Allí. Venga, vámonos. Vámonos. Ya estoy. Vámonos. Vámonos. Tú sigue vigilando mientras viene dentro en la carretera. Estoy seguro de que no está despejada. Buenas noches, caballeros. Somos su última esperanza. Ellos irán para adelante y nosotros nos encontraremos en otro punto, ¿no? Supuestamente. No lo sé. Aron Nomen. No. 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 Todos estos vagones atascados aquí. Supongo que fue una evacuación. Intentemos llegar a la plaza que hay detrás de la estación. La bota de metro debería estar allí. Vale. No podemos abandonar la furgoneta. La necesitamos para volver. Bien. Vamos allá. Vamos allá. No me cuadra, ¿eh? Pero ¿por qué...? Venga, compañero. A ver si Usia se da prisa. Madre mía, ni que tuviéramos un tanque subiendo escaleras, chiquillo. ¡Boh! Mira, Mario Bros. La M de Mario. ¿Nos bajamos? ¿What? No sé. Muy cerca de nuestra posición. Esta carretera debería llevarnos al centro de la ciudad. Tómalo. Tómalo. Pero estén atentos. Podría haberme entrado al metro por el camino. Yo sé. Voy bien, ¿no, compañero? Sí, sí, yo creo que vamos bien, vamos bien, ¿eh? Sí, sí, yo creo que vamos bien, vamos bien. Sí, yo creo que vamos bien, vamos bien. No sé. No creo que vamos bien. lo del tanque lo dice lo del tanque lo dice porque se ha habilitado no vámonos bájate loco ¿te piensas bajar compañero o no? ¿por qué no se baja tío? ¿bugueado? ah pensaba que se había bugueado loco tengo 14 minutos de filtro ¿eh? ni tan mal ¿pero por qué va tan lento tío? nota no pues el coronel el coronel que se ponga las pilas que vaya a entrenar por las mañanas va a correr un ratito algo tiene que estar en forma vamos tiene que estar en forma mmm ¿dónde? joder compañero eh ¿hola? aquí a nivel muy duro además de verdad si es verdad mira mira pero está fuerte está fuerte el tío qué alivio qué alivio de sonido tío que está un fire que está encendido ¿no? que está en fuego ¿no? ¿por qué? el instituto está a tiro de piedra de allí el metro no es muy profundo aquí con esta radiación la población local no pudo sobrevivir mucho tiempo si en racha en fuego que está abierto que está a muerte depende del contexto ¿quién lo diría? el aire es respirable depende por la pregunta ¿por qué la pregunta? ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado? ¿dónde hay que entrar? el camino directo está bloqueado mira a tu alrededor Arcio tenemos que entrar en el túnel adyacente al nuestro yo lo puse por ejemplo el otro día hijos de puta con la cara descubierta pero como que prepárate avancemos hacia algún lado ¿no? he atravesado a Miller ah, vale, vale, vale nada, sin problema cualquier duda a preguntar uff pues hay que ir no vamos a estar jodidos vamos a necesitar mucho luteo sí, sí pregunta entonces cojones la única manera de aprender si no se sabe algo es preguntando oh, qué bueno, tío un poquito de lucecita, hijo vale, una nueva cosita venga, vámonos y es verdad como hubiera dado algo de farmeo útil no no un simple coleccionable como tal pero os agradezco actualmente a ver si viene y nos dice para dónde vamos artión nada cuando quiere cuando quiere nada cuando quiere no nada eso artión es así es un nadador selectivo hey, buenas Eri es la verdad cuando quiere se ahoga cuando quiere no nada es un poco es un poco nadador selectivo cuando no pues se ahoga ya está cuando no lo tiene que rescatar qué tal, cómo está exclamación sorteito Eri que estamos de otro sorteito what bueno no me puedo quejar la verdad he empezado a currar por las tardes y bastante bien hago lo que pueda ahora un poquito con el canal menos horitas pero bueno oh que rico y ahora cuando termine esto me voy a levantar también a comer algo que tengo más hambre que el perro un ciego tengo más hambre que el perro de un barbero y yo una escopetita vale necesito un poquito de farmedito por dios necesito otro coleccionable que los coleccionables no dan balas loco que necesito aquí insito gracias por el retuiteo muchísimas gracias loco es que no es aquí es que no es aquí es que si va a haber farmeo al fin aquí dentro ¿no? ¿no? no puta madre no sí pero bueno también se suele decir más hambre que el perro un balbero que se comía los pelos son dichos hay mil millones de dichos sí bueno son mil millones de dichos diferentes joder joder puede ir un poquito más rápido Miller compañero que vamos a joder ponerte prisa corro un poquito más verá como nos va a separar verá como va a ocurrir algo que al final nos separa ¿aquí hay farmeo? no hay farmeo tío joder joder necesito farmear tío si es imposible necesito farmear un poco tío ¿queda mucho para llegar ahí a la zona? joder esposa que no queda no queda nada si vamos como para atrás si vamos como para atrás en ellas no hay que hacer yo no hay que hacer no hay que hacer no hay que hacer Joder, no hay nada, tío No hay nada que farmear, loco Si no voy a aguantar yo hasta el final Es que es imposible, tío Es imposible Van a salir, van a salir bichos ahora, eh Tiene pinta, eh Vale, por allí está la estación, seguro Por aquí no hay nada Nada, cerraron aquí y la liaron Ahora nos dejarán pasar ahora Hasta que no llegue el coronel No nos dejará pasar Los he visto más rápido, coronel Compañero Mi coronel, vamos Van a salir a un bichole o no? Pues cúbreme, loco Pero tú no disparas, loco Hostia, qué bueno Qué grande Ahí se queda pillado, ni me ayuda ni nada Grandioso, tío Grandioso Grandioso Ha sido grandioso Se ha quedado ahí como bugueado, tío El nota El nota ahí intentándole dar Quieto A mí me ha venido del carajo Pero vamos La hostia Necesito un farmito curioso, la verdad No hay nada, tío Es que no hay nada, compañero Es que semejante mierda, tío Es que no hay nada Es que no hay nada El coronel, tío ¿Ya se ha metido para adentro? What the fuck? No hay nada Nada, no ¿Si hay algo? No A ver, una cosa, tío Es que vayamos por aquí Pero una otra cosa Es que no haya quedado Ni una munición No ha quedado ni una munición Y yo ¿De verdad? No lo entiendo Es algo que no logro Hombre, aleluya Que menos mal que parece Que pueda haber algo Dos cartuchos, eh Cuidado Que con eso tenemos Vamos, solucionada la vida Joder Vaya tela, tío Vaya tela Un libro Otro dos cartuchos Muy bien Joder Joder Es que él nota El coronel va Pisando huevos ¿Sabes? Ya lo he encontrado Tío Te estoy esperando Te estoy esperando Coronel No, a ver Que subir por aquí No, porque parece Que está Está cerrado Bueno A ver si quiere llegar El coronel Venga Vamos Que a lo mejor Necesitamos su ayuda O algo No lo sabemos Porque ahora mismo No nos deja interaccionar Parece que nada Nos estamos saliendo Del mapa Que grande Maldito hierro ¿Otra vez? ¿Hay gente viva? Supongo que es una cinemática obligada En la cual no puedo coger al niño Entiendo, ¿eh? Porque es que si no Quiero farmerar, tío Mira Por aqui Bueno ¿No? Sí Adiós Muito Chau Bueno No 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 lo sé Pues no lo sé, loco ¿Cómo que no? ¿Dónde está ahora el niño? ¿Loco? ¿A ir a la taquilla? ¿No? A ver si el coronel me abre la puerta No lo sé No entiendo ahora mismo dónde narices tenemos que ir La verdad No entiendo ahora mismo Pues que me diga dónde está, ¿sabes? Porque yo no tengo ni... Vamos, ni para joler idea. Es que no lo sé. ¿Corta en qué sentido? ¿Qué? ¿No puedo entrar ahí? Ahí está. ¿Dentro el niño? Joder, loco, no lo entiendo. Cógelo, venga. Si llevo dos horas buscando al niño y no me dejaba interaccionar con nadie. Yo, hombre, para el PC, claro. ¡Soldado Kirill que le desnicó! Unidad de respuesta rápida de Osco. Y no diré nada. Y que ya podéis matar a nadie. Lógico. No queremos hacer daño a nadie. Llévanos ante tu comandante. ¿Cómo que no queréis hacer daño a nadie? Soy de Osco. No es tan feliz. No sé a quién te refieres. Pero si matan niños, sin duda estamos en su contra. Así que puedes llevarlos ante tu comandante. ¿Por qué queréis vernos? Pesadilla, venga. Estamos en una misión importante cuyos detalles solo desvelaré a oficiales de alto rango. Solo tienes que llevarlos con ellos. Además, tampoco tienes muchas opciones. Vale. Venga. Por aquí. La estación está cerca. ¿Quién está bien? ¿Cómo aquí, cuál? La estación Própez, claro. Una sesión para el mismo. Estamos cerca, Archon. Ni idea. No sé qué está ocurriendo. ¿Por qué necesitáis al instituto? Para hacer el incidente. Estamos en una misión. No puedo decir nada más. Una misión al instituto. No queda nada de eso. ¿Qué cosa verde, loco? No queda nada más. ¿What? Mira, el niño se queda ahí No, tío, no Le he dado ya A ver si le doy alguna, ¿sabes? A ver si le gusta esto ¡Hijos de puta! ¡Hijos de puta! ¡Hijos de puta! dame un poquito de ¿ahora? ¿y ahora qué? ¿dónde vamos ahora? ¿y yo? ahora ya no está era lógico, tío abre, compañero gracias muy bien, chavales, gracias vale con cuna de plantación, ¿no, chavales? a esto os dedicáis, ¿no? en tiempo de guerra vale vale vale, otra nota ¿cuánto tiempo lleváis? es el loader closet, tío ¿qué tal, loco? ¿cómo estás? ¿qué tal, tío? muy bien, tío creo que terminando ya metro pero no estoy seguro, loco no lo sé no lo sé vamos a estar bueno vamos a contactar con la aurora Dicen que el centro de comunicación espía... ¿Superviviente? Y hay uno, ¿sabe? Voy a por el mapa. Artyom se ocupa del instituto. ¿Qué tal, tío? ¡Ja, ja! ¡Qué malo, joder! ¡Adelante, Aurora! ¡Cambio! Va a morir Ana y nosotros estamos aquí con la caraja, tío. ¡Vamos! ¿Cómo? Estoy equipado ya, tío. Es que no puedo... Vale. Vale, ya me va a dejar solo. Ya me va a dejar en notas solo. No te olvides de reparar algunos... Vamos a ver. ¡Ah! ¡Está quieta! ¡Hasta donde yo sé! Podremos salir a la estación a través de un tubo de la estación. Pero no te lo contó, ¿no? No te contaría como tal la victoria a ti, ¿no? Vale. ¿Será el solo que le tendremos que dar a... a... a Ana? Así o qué. Joder, qué buena, tío. Bueno. Joder. ¿Hola? ¿Hola? Joder, tío. Vale. Aquí ya hay un poquito más de farming. Miedo me da... Miedo me da... Miedo me da tanto farmeo, la verdad. Miedo me da tanto farmeo. Voy a buscar por aquí primero. Tiene pinta de que había algo. ¿Hay un bicho dentro? Sí. Joder, qué falso, tío. Necesito. Sigue siendo igual de manco, pero sí, todo correcto. Ah, sigue siendo... el mismo de siempre. A ver, ¿dónde narices hay que ir ahora? Vamos a ver. La luz. ¿Libro o algo? No. Sí, tío, es un rollazo eso que flipa, loco. Con la ansia de hacer cosas, tío, y te pones a instalar dos mil mierdas, tío. La ansia viva. Vámonos, venga. Voy a ver, aquí arriba hubiera algo. No. Venga, vámonos. Me cago en la mano. Voy a tener que ir toda la partida a Melee, compañero, lo que me queda de juego. Porque estamos arreglados, ¿sabes? Como tenga que ir a Melee, estoy jodido. Como tenga que ir a Melee, estoy jodido. Claro, tío, DaemonTool, loco. Hay varias páginas muy buenas para eso, tío. Vamos a ver. Vale, todo cogido. Vámonos. A ver. A ver. ¿Por qué no me dice que pueda pasar? ¿Veis? Debería decirme que pueda pasar, la verdad. Debería decirme que pueda pasar. No Tiene que ser por ahí sí o sí O esto hay que explotarlo O algo pasa ¿Por qué no me deja subir, tío? ¿Por qué no me dice nada de avanzar? Debería ser por aquí, ¿verdad? Totalmente, tío Toda la razón El favor de que me abran Totalmente, loco, porque no es normal No es normal Eso, tío Es que encima Es como si las propias ratas Me estuvieran marcando el camino No sé, tío No sé, la verdad Vamos a hacer una cosa La muy mala No Yo flipo, tío Va a fliparlo, compañero Pues nada No nos vamos a pasar hoy el juego Porque no somos capaces de salir de aquí Esto es increíble No puede ser, tío Pues que no es aquí, tío No queda otra opción No, no No entiendo A la muy mala es que no era ahí abajo Simplemente había que farmear Vamos a ver Vamos a tratarlo todo bien Venga 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 No lo sé Sí Era por aquí arriba Muchas cosas me están dando aquí Todo lo que nos mandaba antes Me lo están dando ahora Yo no sé Yo no sé Yo no sé a qué se va a liar, compañero A ver si te subo otra vez A ver si me molestas, hombre ¿Qué pasa ahí con tu rollo? Y tú igual ¡Rapidito! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué hago? ¿Dónde voy? Vale, ahora parece que ya está todo limpio Espero que no venga ninguno Esto es la leche Es increíble Como al final What the fuck? Me van a dar otra vez, ¿verdad? ¿O no? What the fuck ya hemos abierto la puerta ¿no? o es cosa mía hay algo ahí abajo pero ah vale, era la puerta esta podríamos mirar abajo vamos al lío vale, ahora mismo no tengo ya como voy a tener es que tío, es imposible vale, aquí hay como una aquí hay una vale, hemos llegado al punto miedo me da uff, que hayan ametralladoras aquí y eso vale, y aquí arriba vamos a coger al pavo este a ver si nos diera algo no nos va a dar nada ¿no? venga, gracias muy amable, señor vale pues vámonos parate venga otra barquita vamos a ver ahora nos saldrá también una langosta por aquí gigante o algo de eso ¿no? porque somos expertos en que nos salga langosta gigante en los momentos más adecuados mira, mira, mira lo ves ahí ¿lo ves ahí? o algo de eso o algo de eso y la p allowing No sé si este es el sitio o si esto es un sitio para farmear o qué es esto. Vamos a ver si esto es un sitio para farmear. Yo pensaba que se acercaba al final del juego y no sé por qué estamos farmeando tanto en vez de... Vamos a seguir adelante, que yo creo que es por la barca, pero bueno. Vamos a ver. Dale para adelante. Aquí vienen bichos o algo, ¿no? Miedo me da. Mira, 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 hijo de puta, escupiéndome. Ojo, que quitan vida, ¿eh? Que no os creáis que no, ¿eh? Joder, es que si quitan vida, ¿sabes? ¿Qué más intención? Madre mía. Uf, estoy aquí esperando que me salga algo y no me sale nada, pero no me... Vamos. Putrefacción, muy bien. ¿Y ahora qué? ¿Qué? Sí, sí, un logro, pero... Otra vez, ¿eh? Como ahora... Verá como ahora sabe nadar. No, ahora llegará Miller y nos salvará, ¿no? No sé qué tengo que hacer, tío. Me han matado. No, no puede ser. Vale. Ahí está, arreglada. Venga, va. Vámonos para adelante. Madre mía. Vamos por... Este es el paseo en barca romántico de París. De los parques de atracciones y eso. Aquí la gente va por aquí debajo. Con... Con los virus y eso besándose y todo el rollo. Sabéis, ¿no? El parque... La góndola y eso. ¿Qué pasa, loco? ¿Qué pasa, loco? ¿Qué hace, qué hace, qué hace? ¿Qué hace, animal? Han utilizado los mismos actores que en The Walking Dead. Para hacer el juego. ¡Hijo puto! ¿Me vas a reventar? Es que va a ir la tela Va a ir la tela, como pegan, tío Es tremendo Uff Sí, está rarísimo, tío Está muy raro, tío Y hay cosas que no... Que no estoy entendiendo, la verdad Pero bueno No me deja, tío Hay que ver notas, eh Uff Y ahora dónde quiere que vaya ¿Qué quiere que haga ahora? Eh... No No sé qué quiere que haga ahora, tío No lo entiendo, de verdad Joder, tío Es que esto... Esto no hay por dónde cogerlo, compañero ¿Qué quiere que haga ahora? No, no, pero ya mañana sin falta, tío Es que es imposible Es que no puede ser Joder, tío Que son pesadillas Son unos pesadillas Los bichos estos, tío Que flipas, loco ¿Qué hay que hacer aquí ahora? Ahí está Vamos, Rima Joder No sabía No sabía, no sabía No sabía Se cae ¿Vale? No, tío No, no A mí me gusta Yo soy muy claro y muy sincero Siempre, tío Eh... Me gusta Me gusta Me gusta Las cosas bien hechas Eh... Y las cosas transparentes, tío Me gusta Me gusta Esa yo creo que Que sería Mi característica Es más En algunas ocasiones Eh... Peco de sincero Por desgracia Pero bueno Así no No hay problema Ya os digo Me gusta Me gusta ser sincero Claro, directo Y... Las cosas claras Y el chocolate Espeso Para que se caiga usted Por las patas abajo Un nuevo filtro Gracias Dicen que va a haber nuevos cambios Pero yo Hasta que no los vea No me lo creo Encoe es un... Otra vez Otra vez estamos en esta zona Otra vez estamos en zona de... Otra vez estamos en una zona chunga Eh... Vale Ya estamos Ya estamos casi Al descubierto Que grima de sonido, tío Ah Si, si Ya veo que eres un troll, cabrón A mitad A mitad A mitad A mí también me encanta, eh What the fuck ¿Qué pasa ahí? ¿Qué está pasando ahí, Julio? ¿Qué pasa ahí, Julio? ¿Qué pasa ahí, Julio? ¿Qué pasa ahí, Julio? Gracias por ver el video.